El ingeniero agrónomo Mariano Luna, quien es especialista en aplicaciones de fitosanitarios del INTA Pergamino, nos deja ahora en Sembrando Federal los tips a tener en cuenta a la hora de seleccionar las boquillas para realizar una pulverización eficiente. Hoy fue la idea presentar algunos tips, en realidad no fue que recomendé que boquillas. Sino, ¿qué tips hay que mirar para saber qué boquilla tienen que elegir? Básicamente son dos tips fundamentales, el tamaño de gota y el volumen de aplicación. Obviamente que hay muchas cosas atrás de eso, como velocidad, distancia entre boquillas, presión. Pero uno manejando tamaño de gota, que es qué boquilla, qué presión se usa, y después sumándole cuestiones como velocidad a la cual quiero ir, también volumen por hectárea que quiero aplicar, tenemos que llegar a esa conjunción que es al final, ¿qué? Una cierta cantidad de gotas y que lleguen al objetivo y eso lo maneja el tamaño. De eso estuvimos hablando hoy durante, bueno, el espacio que nos tocó disertar a nosotros representando al INTA Pergamino. O sea, si, che, la maleza viene abajo. Bueno, hay que esperar el viento. Sí, pero, porque si vos vas con una tecnología de un abanico plano común, hay un momento que el viento pega contra el tocón del maíz y lo que está del otro lado del tocón maíz no lo toca. Lo mismo le podría pasar a una cono hueco, tranquilamente. Ahí sí, unas doble abanico plano, por ahí te van a dar ese mejor espectro. Pero, y si no hay viento, si tenemos viento debajo de los 11, 10 kilómetros por hora, o sea, ahí justamente es donde una cono hueco va a sacar ventaja. Por eso es, nunca una sola tecnología te va a poder dar toda la solución. Hay que tener la suficiente cantidad de herramientas como para saber cuándo usa una cono hueco o una cono lleno y cuándo usa un abanico, cuándo usa una doble abanico. Eso es lo fundamental. Adrón es una herramienta muy buena, hemos estado trabajando, ya estamos desarrollando, digamos, información del todo del tema adrón. Si bien en Uruguay, cuando me ha tocado estar en mi paso por Resolvater, estuve trabajando bastante en drones, es una muy buena herramienta, pero es una herramienta, esto es muy importante, tenemos las aplicaciones terrestres, autopropulsado de arrastre, los aviones. Y el drone es una herramienta complementaria, viene a sumar a todo esto. Es una muy buena herramienta, muy eficiente para el tema de manchoneos, y hay que tener muy bien equilibrado todo el sistema. Y saber hacer muy bien las mezclas, porque ya me están empezando a llegar consultas de tema mezclas complejas, que por ahí no eran para un drone, en esta ocasión. Igualmente el drone mantiene durante poco tiempo, o sea, rápidamente tiene que tratar de aplicar lo que tiene. Es una muy buena herramienta complementaria y va a venir a sumar a todo el mundo de la calidad de aplicación. Lo decíamos en la apertura del programa, por el achaparramiento del maíz, se recomienda verificar y controlar en los campos el nacimiento o existencia de maíz voluntario o maíz guacho. Quien nos deja ahora su visión y además su comentario sobre este tema, es el ingeniero Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de la provincia de Córdoba. Desde el Comité de Achaparramiento del Maíz de la provincia de Córdoba, les recomendamos verificar y controlar los campos sobre el maíz voluntario o maíz guacho, más allá de las heladas que han persistido en distintos puntos de la provincia. Esta es época de monitorear y controlar el maíz voluntario o guacho. Le pedimos a todos los equipos de trabajo, a los productores, a los profesionales, que cualquier cosa estamos a disposición para brindarle información, que la mayor herramienta en este momento, en este periodo del año, es el control del hospedero, donde puede persistir el vector, que es la chicharrita del maíz. Bueno, acá lo importante es cuando trabajamos en equipo, el maestro, todo, digamos, el plantel de la institución, buscando a través de los concursos que el niño logre, digamos, internalizar los aprendizajes. Esto fue, digamos, una oportunidad, a lo cual hoy estamos celebrando el que los niños hayan ganado este importante concurso. Y bueno, y también acercar a la familia a la escuela, que como usted puede ver, están todos los papás hoy compartiendo y celebrando esto, y orgullosos de que sus niños, que están en el cerro, en el campo, en zona rural, también puedan acceder a este tipo de concurso y puedan ser premiados. Creo que ese es el orgullo más grande de la gente del paraje Los Sauce. Así que yo muy contenta. ¿Cuántos alumnos tiene esta escuela? En total hay 13 alumnos de nivel primario, son dos secciones pluriaños, donde uno tiene de jardín hasta ponerle hasta tercero en una sección, en la otra de cuarto hasta séptimo, y bueno, se hace el trabajo así en pluriaño. Se puede, se puede, y estas oportunidades de concurso también se supervaloran, porque el niño está bajando lo que ha aprendido a lo que es la práctica, y ahora se está dando cuenta que, bueno, el esfuerzo es premiado. Esto es muy importante, el esfuerzo es premiado, así que bueno, de ahí esto nos ayuda bastante. Con Bayer en tu campo de manera integral Cuidando y potenciando lo que vas a sembrar Hay semillas, soluciones, muchas innovaciones Estamos en tu campo de manera integral Contá con Bayer para tus semillas, protección de cultivos, herramientas digitales y un negocio sustentable Ahora más que nunca, Bayer Contactate con tu distribuidor más cercano Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo